Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía, nos encontramos un momento para compartir, y ustedes me permiten estar en sus casas o en sus mesas a lo mejor, o en otro lugar de trabajo, para compartir este momento de reflexión. El 17 de abril pasado celebramos Domingo de la Pascua. Ese día celebramos la fiesta central de nuestra fe cristiana, de lo que los cristianos católicos y los cristianos del mundo entero creemos en la pasión, la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 17 de abril. A partir del 17 de abril se comenzaba a extender en lo que estamos todavía, en el tiempo de la Pascua. Ese tiempo de la Pascua tiene dos momentos importantes. Ese tiempo dura 50 días, desde el 17 de abril, domingo, al 5 de junio, que es domingo de Pentecostés. Dos grandes acontecimientos. Pero antes del domingo, 5 de junio, tenemos este domingo la fiesta de la Ascensión del Señor. Lo que dice la Palabra de Dios, ¿no? Lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que nos cuentan los Evangelios, dice que después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivían. Y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. Durante 40 días. El próximo domingo celebramos esos 40 días en los que Jesús estuvo anunciando a los discípulos, apareciéndole a los discípulos y hablando sobre el reino de Dios. Y ahí, en ese momento, Jesús los reúne y se despide de ellos. Y le dice, me voy, vuelvo de donde vine, no se pongan tristes, conviene que me vaya. Ustedes esperen, esperen en oración la promesa. ¿Y cuál era la promesa que nos hizo Jesús? Enviarnos el Espíritu Santo. Dice, no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar, no quedarán huérfanos. Porque los discípulos, ante el anuncio de la partida de Jesús, de la vuelta al cielo, quedaron sorprendidos, tristes. Y Jesús, al ver esos semblantes de los discípulos, les dijo, no se pongan así, les conviene que me vaya. Porque les voy a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que les hará comprender y entender todo lo que yo les he venido diciendo hasta ahora. Esperen en oración la venida del Espíritu Santo. Dice el libro de los hechos también que María, la madre de Jesús y los apóstoles, esperaron en oración esa venida de la promesa del Señor, de enviarnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La que nosotros nombramos siempre cuando nos hacemos la señal de la cruz. Decimos en el nombre del Padre, que es Dios, del Hijo, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es verdaderamente Dios, es el que va a partir de Pentecostés, habitará permanentemente en nosotros, en nuestra vida, dentro de nosotros, permanecerá en nosotros. Por eso, este domingo celebramos la fiesta de la Ascensión, esa vuelta de Jesús al cielo con la promesa de quedarse. Me voy, dice él, pero me quedo, y me quedo en el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Ese Espíritu que nos mueve a vivir la vida de fe, a vivir la caridad, a vivir la alegría, a vivir el amor, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a esperar como el Señor nos ha dicho. Es la novena donde la Iglesia celebra esta novena, estos nueve días previos, porque el Señor Jesús nos ha dicho que esperáramos en oración. Y ahí estaba María y los discípulos. Nosotros también en la Parroquia de San Pablo y toda la Iglesia Universal, nos ponemos a la espera de esa promesa de Jesús. Mañana viernes 27 comenzamos la novena del Espíritu Santo. Comenzamos el tiempo de la espera. Comenzamos en oración, en comunidad, a esperar al Espíritu Santo de Dios. Mañana comienza la novena de Pentecostés, la novena del Espíritu Santo. Hasta el día 4, sábado 4 de junio, y el domingo 5, celebramos la fiesta del Espíritu Santo. Ya vamos a dar más cosas después, durante la semana próxima, ya cuando estemos más cerca de la fiesta de Pentecostés. Pero yo los invito todos los días, a partir de mañana, viernes 27, primer día de la novena, esperando al Espíritu Santo de Dios. A ese Espíritu que le vamos a pedir que nos dé la paz y que nos dé la serenidad, y que nos dé la concordia, ¿no? Y que nos dé la unidad. Lo propio del Espíritu, lo propio del Espíritu es la unidad. Es la unidad. Si queremos ver nosotros, si el Espíritu habita en nosotros, tenemos que preguntarnos si somos personas, cristianos, hombres o mujeres, de unidad. Si buscamos siempre la unidad, la concordia, la misericordia, la paz, ¿no? Si hay división entre nosotros, en una comunidad cristiana, en una parroquia, si hay divisiones entre nosotros, si hay chismes entre nosotros, es porque no está el Espíritu Santo. De eso debemos tener la certeza. El Espíritu Santo es el que hace la unidad. El Espíritu Santo es el que nos amalgama a todos. Es la fuerza de Dios que vive dentro de nosotros. Por eso, no podríamos vivir sin el Espíritu Santo. Es como un árbol no podría vivir sin la savia. O nosotros no podríamos vivir sin el oxígeno. No podríamos vivir. Bueno, en la vida espiritual, en la vida cristiana, no podemos vivir verdaderamente, seriamente, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Para eso tenemos que esperarlo, invocarlo, desearlo, quererlo. Así que yo los invito a partir de mañana en la parroquia de San Pablo. A las 19 horas tendremos la primera misa, el primer día de la novena al Espíritu Santo de Dios. Muchísimas gracias. Que la pasen ustedes muy bien. También les recuerdo que el pasado mañana sábado, a las 17.30, tendremos la misa, como todos los meses, en la Capilla San José, que está frente al SIC. La Capilla San José, que está en Viamonte y Mirita de la Valle. A las 17.30, Capilla San José. Muchas gracias y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.